93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito suscríbete y apretar la campanita para que una vez youtube te recomienden mis vídeos también después de ser miembro me ayudaría bastante bueno bueno les tengo algo muy chido si son fan de los youtube ya hemos hablado del canal muchas veces de youtube de youtube videojuegos películas series y todo eso y ahora estamos de regreso porque siempre cuando me llaman hago la atención de youtube solo traigo aquí en el canal simplemente lo único que tienes que hacer es dejar un like en la suscripción y listo muy bien supongo que lo hiciste confío en ti que estás suscrito y dejar un like bueno ahora sí te voy a mostrar pero apenas no lo dejaste no lo dejaste no te vi te veo te veo ok ahora sí ya listo ahora sí te voy a mostrar los youtube de Godzilla por Kono de Imperio aquí tenemos al Godzilla y a evolucionado Godzilla y con Kono también tenemos a Skarkin a Shimú ahí tenemos a Kono vs Skarkin que este es mi favorito porque me encantan los gorilas ya deben saber también ahí tenemos las dos artijas peleando a Shimú y Godzilla con ser evolucionado y Shimú normal la figura separada de Godzilla que también está bastante cool que este que muchos van a querer o muchos van a querer a Kono con el guanterete así está increíble este Kono vale muchísimo la pena de tener a esta colaboración y bueno son esas imágenes se van a hacer el día 29 de marzo pero cuando salga y lo anuncien lo voy a avisar en el canal por supuesto en un short o en un vídeo y bueno este es el estado de WebHeroLena su visión bye bye chao